Hola, amigos tertulidas. Bueno, han de saber que la palabra correcta es con tertulios, pero tengo otras razones para usar la primera. Por eso siempre les digo tertulidas. Ok, volviendo a la cápsula que nos tienen aquí reunidos el día de hoy. Hola, gracias por estar aquí una vez más en la mansión por nuevos análisis y reflexiones. Yo soy Laura Malfoy, para los que no me conocen, y me gusta pensar sobre el mundo mágico y hacer comparación y contraste con el nuestro. ¿Por qué es esto importante? ¿Que no Harry Potter es solo una película para verlo un rato y ya? No, no solo es eso. Harry Potter, a diferencia de muchas otras series y películas, tiene cierta profundidad que al analizar nos ayuda a vivir mejor. Ay, pero ¿cómo nos va a ayudar a vivir mejor una película para niños? Pues aunque no lo crean así, es importante, porque saber más cosas no nos va a hacer ricos de la noche a la mañana, como muchos argumentan. Es cierto que no nos va a resolver todos los problemas, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a tomar decisiones informadas a lo largo de nuestras vidas para resolver un poco mejor cada uno de los problemas que se nos presenten en la vida. Y es por eso que aprender y pensar es importante, aunque usted no lo crea. Bueno, ahora sí, pasamos al tema que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Hermione. ¿Nunca han pensado que era tan inteligente que tal vez debería haber quedado en la casa de Raidenclaw? Ok, les cuento. Sabemos que las cuatro casas de Hogwarts, nótese que ya estoy intentando corregir el mal hábito de decir Hogwarts, las cuatro casas nos dividen de acuerdo a la personalidad. La tendencia a las actitudes y la capacidad que tiene cada uno de prosperar en la vida de acuerdo a la casa en la que te coloquen. Sí, todos sabemos a muy grandes rasgos sin mucho análisis que Gryffindor tiene a los valientes. En Slytherin están los astutos, en Hufflepuff los buenos amigos y en Ravenclaw los más estudiosos. Pero lo cierto es que una sola palabra no alcanza para definir todos los rasgos de la personalidad de cada individuo. No hay manera de catalogar a las personas de manera tan burda. Hay distintos tipos de personas en cada una de las casas. Muchas palabras para describir a cada una y un montón de matices en la personalidad y actitudes de cada persona asignada a cada una de estas casas. Pero entonces, ¿para qué existen las cuatro casas y por qué el sombrero seleccionador no se para en ellas? La respuesta es porque a J.K. Rowling le da la gana. Ahora, la historia que ella inventó detrás de esto es que había cuatro fundadores en la escuela y cada uno reclutaba a los estudiantes de acuerdo a su propia personalidad. Encantaron el sombrero para hacerle jeremancia y su trabajo es continuar reclutándolos de ese modo. Bien pudo ser de cualquier otra manera, pero la cosa es que cuatro personas que fundan una escuela no poseen todas las cualidades posibles como para catalogar al resto de los jóvenes magos y brujas que llegan a su colegio. Por lo que el sombrero hace lo que puede y los manda a donde mejor le parece. Eso probablemente ya lo saben. Y entonces, por ejemplo, hay distintos tipos de Ravenclaws. Están los que son más creativos e inventivos, otros que preferimos lo académico, otros que tienden más hacia lo Hufflepuff o el profesor Genofonte, co-protagonista de este canal, que ama absorber información, inventar cosas y resolver problemas. Incluso entre las personas de cada casa hay muchísimas diferencias. Por eso es algo ingenuo decir que todas las personas egoístas y malas son de Slytherin, porque simplemente no es así. O que los Hufflepuff jamás se enojan. Eso no tiene sentido. Pero bueno, después de esta breve introducción, ¿Germione no tenía la inteligencia suficiente y más que eso para pertenecer a Ravenclaw? Sí, claro. Era la más inteligente de su generación y aún así fue a Gryffindor. Igual que sucedió con muchos otros que eran más inteligentes que todos los Ravenclaws de su generación. Tal es como Tom Riddle, Minerva McDonagall y nada más y nada menos que Albus Dumbledore. Todos ellos en casas distintas a Ravenclaw a pesar de su inteligencia y es que hay muchos factores que influyen en la casa que nos toca. Uno de ellos, como ya hemos hablado en Tertulia, seguramente el sombrero ve no solo tus capacidades o tendencias, sino que intenta colocarte donde te vas a desarrollar mejor por tu propio bien. Ahora, ¿cómo se dice en México? Hay gente que llega tarde a la repartición, tiene tan poco de cada cosa y tiene que ser colocado forzosamente en alguna casa que termine en Ravenclaw como Gilder y Lockhart, que al final no podía hacer ni magia básica y lo único que le salía eran los hechizos desmemorizantes. ¿Cómo puede pasar algo así? Bueno, es que si te tocara colocar en una casa a alguien que no puede ir a Hufflepuff porque no es justo ni leal, no es astuto y ambicioso como para ir a Slytherin, no tiene valentía para ir a Gryffindor ni inteligencia suficiente para ir a Ravenclaw, pues habrás de escoger en dónde o de dónde coge a menos. Y esa persona, pues ¿de dónde puede tener un poco más de oportunidades si lo colocas ahí? Si solamente tienes cuatro opciones, habrás de elegir la menos peor. Y con otras personas pasa lo contrario, podrán tener una inteligencia prodigiosa, pero si por la razón que sea resulta más conveniente que vayan a otra casa y no a la nunca bien ponderada y noble casa de Ravenclaw, aquí está mi collar, habrá que mandarlos a otro lado. El caso de Hermione es ese, la es la mejor y más inteligente de la generación, igual que Percy Weasley, pero al final la valentía de ellos o la necesidad de desarrollarla por el bien de todos es más importante que solo la inteligencia. Tom Riddle tenía capacidad para estar en Ravenclaw, pero definitivamente su sangre Slytherin, literal y figuradamente, hicieron el sombrero elegir colocarlo ahí. Hay muchos otros casos así, como quizá el de Colagusano, pero si de verdad quieres saber por qué Hermione estaba en Gryffindor y no en Ravenclaw, no tienes que hacer más que recordar la escena de la película Las Reliquias de la Muerte, parte 1, donde borra las memorias de sus papás y los manda a Australia para mantenerlos seguros y se aleja de su casa para ir a una muerte casi segura por el bien mayor. En la próxima cápsula explicaré una muy pequeña teoría sobre esto. Hasta la próxima. Si les gustó el video, denos like, manita arriba. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. Además, estamos estrenando la nueva función de membresías, en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan, podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes. Pero no se olviden de que si no desean donar, de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal, como siempre, y seguiremos añadiendo más y más. Ay, pero mejor si donen. Si prefieren patrocinarnos por otros medios, para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en Patreon. La página es www.patreon.com-tartulias-mágicas o invitarnos un café directamente por BuyMeACoffee. No se olviden, además de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en personalizables cuyo virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal, para que podamos seguir produciéndolo. Hasta luego. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si quería salvar a sus papás de la muerte, los mandó a Australia? ¿Cómo que por qué? De ahí, así, arañas gigantes, y van a entrar en un marzo. Ajá. Te quiero matar en Australia. Bueno, ¿me pones otra? Sí. ¿Quién, yo? Sí. Ya se me oye la respuesta de la voz. Y se va a poner peor. ¿Dónde es la respuesta? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Feliz! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!